Salvador Dalí, siempre pintoresco y extraño, ha complicado a los elefantes con su pintura. Los franceses siguen con curiosidad y humor el curso de sus nuevas y originales exhibiciones. Parece que ahora el pintor ha elegido la fragancia como tema de inspiración y dice que perfuma sus lienzos para que el público pueda olerlos. Con las antenas de sus bigotes bien desinfectadas y electrizadas, Dalí explica el significado misterioso de sus nuevas invenciones plásticas.